Así quedó la parte delantera de esta camioneta tras que su conductor de generales no reveladas perdiera el control y se estrellara primero contra este camión pequeño que estaba estacionado y este seguidamente colisionara contra esta otra camioneta que también se encontraba aparcada más adelante y que fue subida a la acera producto del impacto. Parece que anda con su trajito y se estrelló en los dos vehículos. Entonces él se estrella en este blanco primero y el blanco se estrella en la camioneta. Estaban estacionados. Los dos vehículos estaban estacionados. La triple colisión vehicular se registró cerca del puente El Calvario en el barrio del mismo nombre de la ciudad de Estelí, lugar donde según pobladores no es la primera vez que se ha registrado un accidente de tránsito debido a la falta de precaución de los conductores. La camioneta pues no anda al seguro y vamos a ir ahorita a tránsito a arreglar a ver qué pasa para reparar los dos vehículos. El conductor de la camioneta que supuestamente provocó este accidente de tránsito junto a las otras personas que andaban como acompañantes fueron detenidas por agentes policiales en Estelí, Juan Francisco Dávila, Accion 10.